¡Hola, hola, hola mis queridísimos compañeros de YouTube! Soy Alex Gamer y aquí estamos con un nuevo gameplay de Prince of Persia, Las Arenas del Tiempo. Antes de empezar chicos, quiero pediros disculpas, como podéis estar observando en este episodio, no tengo puesta la cámara, porque soy así de idiota y antes de grabar este gameplay, no me di cuenta de que la batería de la cámara estaba agotada. Debido a eso, hoy no podréis contemplar mi hermoso rostro de Apolo Adonis mientras realizo dicho gameplay. No, mentira. Pero bueno, no importa. Vamos a tener hoy un episodio de Prince of Persia sí o sí, con o sin mi rostro. Así que vamos a darle a cargar partida y continuamos con nuestra aventura aquí, en el episodio Amanecer. Le damos a cargar y que continúe nuestra aventura por el reino de las arenas del tiempo. A ver. Tenemos que irnos por aquí. Y aquí me parece que hay escarabajos o son cosas mías. Sí, creo que son cosas mías. Vale, a ver. Vamos a romper esto para poder abrir la puerta. Un comedor de soldados. El olor de la comida aún flotaba en el aire desde la cocina. Hace escasas horas, estas mesas estaban repletas de hombres que bromeaban con sana camaradería durante la cena. Al igual que los hombres de mi padre acostumbraban a hacer en Siraf, mi tierra, con la tranquilidad de quienes se saben sanos y salvos entre los muros de un castillo, sin enemigos que combatir. ¿Cómo podrían saber que...? Ayudadme. Ya empezamos, Farita. O sea, acabamos de empezar y ya te dejas... Me cago en la... Iba a decir en la mesa. Me cago en la leche. A ver. Tú conmigo. Vamos. ¡No! ¿Por qué te pones en medio, mamón? ¡Eh, jeje! ¿Cómo se iba a que me iba a...? ¡Mierda! Ahí sí que me ha pillado. Pero bueno. ¿Qué pasa? Me están dando de hostias por todos lados. A ver. Tú conmigo. Eso. Ahora tú conmigo también. Mucho cuidado con lo que tiene ese, ese, ese. ¿Veis este monstruo de aquí? Este es... Pero por aquí... Este es, sin duda... El monstruo más fuerte y más peligroso de todos con los que nos tenemos que enfrentar. En serio. Esto es de una hostia, o sea... ¡No, no, no, mamón! A ver. ¡Mierda! Nos están masacrando, tío. Nos están masacrando. ¡Mierda, mía, mía, mía! Buah, macho. No me jodas. Ya me han matado a Pharah. ¡Qué asco! ¡Cómo odio esta parte! A ver. ¡No, no, no! ¡Uy, vale! Eso es. Apartos de Pharah. ¡No! A ver. ¡Joder! Es que no me dejan, macho. ¡No me dejan! Absorber al tío ese. Me da uno y luego el otro. Y así sucesivamente. ¡Macho! ¿Qué es esto? A ver. Muy bien. Y ahora... Y ahora me hace la finta por abajo del suelo. ¡Qué hijo de la gran puta! ¡Qué asco, Dan! En serio. A ver. No. O sea, lo hace sí o sí. Entonces tengo que apartarme. Tengo que apartarme. Apártate, apártate, apártate. ¡No! ¿Qué hago? ¡Le he dado al botón que no era! A ver. Tú conmigo. Eso es. Joder, macho. Me están dando hostias por todos lados. Estos quietos ya, coño. Vale. A ver. Tú conmigo. Madre mía. Pero mirad. Cómo tengo la vida ahora mismo, troncos. Vamos, 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 vamos. Vamos. Ánimo, ánimo. Creo que ya está, ya está, ya está. Por favor, dime que ya está. Dime que ya está. Ya está. Mira, mira eso, tío. Fijaos cómo me han dejado la vida. Me han dejado chupapilla, tío. Qué asco lo de las cocinas. Es lo que más detesto. Lo que más detesto, sí. Lo que más detesto del juego. Junto con otra parte del nivel que es mucho más asqueroso todavía. Pero todavía falta para llegar a esa parte. Pero cuando lleguemos a esa parte ya veréis que esa zona es mucho peor. Bueno. Vamos a guardar la partida primero que nada. Y ahora continuamos. Y ahora continuamos. A ver. Vale, sí. Es que me acuerdo de lo que había que hacer. Vale. Voy a disparar arrastrándose por el suelo. Ok. Vale. Vamos a guardar. Sí, vamos aquí a amanecer. Guardar. Por supuesto. Proseguiré desde aquí la próxima vez. Y sigamos. A ver. No sé si había por aquí alguna nube de arena. Me suena bastante de que aquí había una nube de arena escondida. A ver. O son ideas mías. Sí. Serán imaginas mías. Bueno, no importa. A ver. Aquí lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Subimos por aquí. Ahora. Hacemos esto. Para arriba. Muy bien. Cuidado. No te caigas. Ahora por aquí. Ajá. ¿Veis? Como sabía yo que aquí había una nube de arena. Es que lo sabía. Sabía que estaba escondida en alguna parte. Pero no recordaba dónde. Ahí la tenemos. Ok. Ahora. Seguimos por aquí. Muy bien. Fantástico. Ahora vemos la puertecita. Y salimos. Bien. Ahí hay un puente levadizo. Pero tenemos que bajarlo para poder cruzarlo. Si no, no hacemos nada. Pero la cosa es por dónde era. Por la izquierda o por la... Voy a mirar por aquí arriba. Por aquí primero. Por aquí arriba. Aquí arriba. Si no vas hacia arriba. Vas hacia la derecha, Alex. Vale. Por aquí hay un camino. Pero sé que por la izquierda también hay otro. Voy a ir por aquí primero. A ver qué nos encontramos. A ver. Vamos a la A. A C. Ajá. Uh. Aquí hay trampas. Mucho cuidado con las trampas. Pero bueno. Estas son fáciles de esquivar. Son fáciles. A ver. A ver. Espera, espera. Espera. Vamos a esperar. Como aquí no hay tiempo. Podemos... Hacerlo sin prisas. A ver. Aquí. Eso es. Vale. Aquí tenemos que... Hacerlo. Fantástico. Fantástico. Pues al final he tomado el camino correcto. Ahí está. Abrimos la puerta. Estoy aquí abajo. Y ahora... Tiramos de la palanca. A ver. Colócate bien, principito. Ahí está. Venga, Pharah. Sube. Gracias. De nada. No hay de qué. Bueno. Estamos sobre la casa de fieras. Hay que cruzar ese puente. ¿Y ahora qué? Sí, precisamente es lo que iba a sugerir. Qué cachondo el príncipe. A ver. Otra nube de arena para nosotros. Y ahora... Agarramos la palanca. Lo lograsteis. Gracias. Pues hala. Marchémonos. A ver. De todos modos, cuidado que aquí ahora hay otro... Otro combate. Voy a bajar por aquí. Vamos, Pharah. Con cuidado. Eso es. A ver. Venid aquí. Los dispar... Ahí está. Venid, venid, venid. Venga. Muertes para todos. Vamos, vamos, vamos. Cárgatelos. Venga. Tú también muerto. Más. Ahí. Ahí. Se acabó el efecto. Bueno, pero nos hemos cargado a una gran mayoría de ellos. Hemos atajado bastante. Ahora, 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 ahora. No, hijo de puta. Es que me espera, tronco. Me espera. Me están esperando. Justo cuando voy a utilizar la daga, pum. Me atacan. Qué... Qué cabrones. A ver. Creo que este ya es el último. Eh, eh. Andy, vas tú, eh. Con la espadita de las narices. Ahora. Hay que esperar a que baje la guardia y... Pa' adentro. La daga. Justo en el culo. Perfecto. Bueno, esto no nos ha ido mal. Ok. Vamos a beber un poquito de agua primero que nada. Y ahora, guardamos la partida. A ver qué nos toca ahora. Vale, esto es lo de subir el puente. ¿Veis? Sale como yo suponía. Vale. Vamos a guardar. Guardamos. Ahí está. Por supuesto. Proseguiré desde aquí la próxima vez. Y sigamos. La partida. Ahí. Muy bien, cámara. Poniendo... En un primer plano el culo de Pharah. Vaya tela. Bueno. Veamos qué toca ahora. Ahora vamos a mover esta palanca. Vale. De acuerdo. A ver qué nos encontramos por aquí. Primero que nada. Ver si hay alguna nubecita. No. 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 Va. Entonces os esperaré aquí. De acuerdo. A lo mejor es que tengo que saltar. A ver. No. No, 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 no. No sé si es lo que tengo que hacer. ¿Entonces? Ah, vale. Es esto. Madre mía. Te quiero dar la vuelta, coño. Mira. No se da la vuelta, macho. Qué asco de control a veces tiene el juego. A ver. Ahora. Eso es. Pues no hacemos nada, ¿eh? Creo que ya sé cómo funciona. Tirad de la vuestra ahora. Écolecua. Ahora tirad de vuestra palanca. Aquí estoy. Tiraré de la palanca. Muchas gracias. Vale. A ver. Por aquí voy a una muerte segura. Así que mejor nos metemos por ese... Por ese hoyo. A ver. Eso es. Y el príncipe se nos está desnudando poco a poco, señores. A ver. Voy a quitar estos barriles que me van a... Me van a molestar para poder realizar... Este deslizamiento por la pared. Vale. Vale. Por aquí no hay nada, entonces vamos por aquí. Y ahora... Aquí. No. Colócate bien. ¿Pero qué haces? Ahí. Un momento. Un momento. Estoy tirando de la mía. Y ahora por aquí. Eso es. Vale. Y ahora... A la escalera. Fantástico. Así no llegamos. Entonces tengo que correr por la pared, ¿no? Ya voy. Sí. Sí. Bueno, Farah, que no tenemos todo el día, ¿eh? Vamos. Si sois capaces de deslizaros bajo esta puerta, me dejaréis impresionado. Sabía que ese agujero estaba ahí. Solo quería ver si volváis bien en el príncipe. Lo dicho. Qué cachondo es el príncipe. Bueno... Uh, ahora toca lo de los pajaritos. Mucho cuidado aquí ahora. Seguid corriendo. Mucho cuidado aquí ahora. ¿Por qué estos pajaritos son puñeteros? No, lo siguiente. ¿Ves? ¿Ves por qué? ¿Ves? ¿Ves por qué? Me cago en vuestra puta existencia. ¿Y ahora qué coño hace el príncipe? ¿Qué coño ha hecho hoy el príncipe? ¿Eres idiota o qué te pasa? Sí, vale. Lo que tú digas. Bueno, el puente se va a la puta, ¿no? A ver si por aquí hay para beber agua. Sí. Bueno, ahora sé lo que toca. Sé lo que toca a continuación. Por lo tanto, vamos a dejar aquí ya este episodio de Prince of Persia. Y el próximo miércoles continuaremos, ¿de acuerdo? Voy a guardar primero que nada la partida. Es porque de esta parte me acuerdo. Sé lo que hay que hacer aquí. Y digamos que ahora toca un trecho bastante largo de realizar. Por lo que mejor lo dejaremos para el próximo episodio, ¿de acuerdo? Así que, bueno, vamos a guardar. Ponte la lista que está. Guardamos, sí. Por supuesto. Proseguiré desde aquí la próxima vez. Mira, se ha quedado un pájaro vivo. Qué hijo de perra. Bueno, pues lo dicho, chicos. Vamos a dejar aquí ya este episodio de Prince of Persia. Y el próximo miércoles continuaremos con otro episodio, ¿de acuerdo? Así que nada, como siempre os digo, si este vídeo os ha gustado, dadle un me gusta, que es gratis. Suscribíos al canal si aún no lo estáis. Agregadme a Twitter para charlar conmigo. Y os recuerdo que podéis dejar vuestra opinión de este episodio abajo en la caja de comentarios. Así que nada más. Un abrazo muy grande para todos. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete!